Quisiera haber sido un ángel para poder anunciar la historia de tu nacimiento la noche de navidad Quisiera haber sido una estrella y con mi luz alumbrar aquel pequeño lugar donde habrías de descansar Mas no soy nada especial, no tengo mucho que podría dar Solo tengo este corazón que hoy te vengo a entregar Mas no soy nada especial, no tengo mucho que podría dar Solo tengo este corazón que hoy te vengo a entregar Quisiera haber sido un mago para poderte traer mi mejor regalo Y ponerlo delante de tus pies Quisiera haber sido el dueño del mejor mesón de toda la región Y darte mi mejor habitación Mas no soy nada especial, no tengo mucho que podría dar Solo tengo este corazón que hoy te vengo a entregar Mas no soy nada especial, no tengo mucho que podría dar Solo tengo este corazón que hoy te vengo a entregar Mas no soy nada especial, no tengo mucho que podría dar Mas no soy nada especial, no tengo mucho que podría dar Solo tengo este corazón que hoy te vengo a entregar Mas no soy nada especial, no tengo mucho que podría dar Mas no soy nada especial, no tengo mucho que podría dar Solo tengo este corazón que hoy te vengo a entregar Ideas care, no tengo mucho que somebody Si no soy nada especial, no tengo que pedir Si no hay mucho que voy a entregar Y no deосто�도 Te vengo a entregar Y no hay mucho que Dios te vengo a entregar Y no hay mucho que podrá entregar